El día de hoy llevamos a María a almorzar a Denis y como pueden ver, María todo el tiempo anda feliz. Y aquí estaba María disfrutando de unos deliciosos macarrones con papitas. Esta es una de sus comidas favoritas. Y como ayer fue su cumpleaños, no podría faltar el famoso festejo en Denis. María estaba muy feliz y espero que haya disfrutado todo su cumpleaños.